¿Cómo nos ven? ¿Esto también aplica para las empresas, para las corporaciones? ¿Cómo manejar la identidad y el tema de moda para las empresas? Pues lo vemos con nuestra entrevistada el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital, 459. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre muchas cosas, ¿no es cierto? Entre un emprendedor que tiene una idea o un negocio que quiere lanzar un nuevo producto, un servicio y pues a través de mucha constancia, perseverancia, alianzas estratégicas, tiempo, inversión, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. De esto se trata de este video podcast que lanzamos todos los días, de lunes a viernes, con el afán de acompañar a los negocios en este proceso digital. Y claro, hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que buscan que su imagen, bueno, de manera personal, si es que es una marca personal, a todas aquellas personas que manejan su marca personal y que buscan que esta identidad esté, cómo se ven, cómo se proyectan e incluso empresas que están cuidando justamente cómo está su marca, cómo lo ven desde afuera. Pues de esto vamos a hablar con nuestra invitada de hoy que tiene que ver muchísimo justamente con la identidad, incluso con temas de moda corporativa, cómo nos ven, ¿no es cierto? Pues como nos ven, nos trata, se dice, ¿no es cierto?, comúnmente y esto es muy importante también toparlo dentro de las empresas, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a ver con nuestra invitada más adelante. En todo caso, ya saben ustedes siempre invitarles a que visiten la AcademiaDeCatiaAman.com, el Netflix de los Emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online, cursos que te van a permitir dar esos primeros pasos en el mundo digital, ¿no es cierto? Y hoy vamos, hoy les quiero invitar a que vean el curso de Inbound Marketing, cómo generando contenido de calidad alineado a tus clientes vas a poder posicionarte como experto en el sector para que la gente cuando necesite tus productos, tus servicios, pues te vea, te encuentre y sepa que tú realmente le vas a poder ayudar. Echarle un vistazo, este curso con otros más lo van a poder revisar dentro de la Academia por una suscripción mensual y está estupendo, así que echarle un vistazo. Y ahora sí, vamos con nuestra entrevistada del día de hoy. Mi querida Michelle, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por aceptar la invitación. Hola Katia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a formar parte de tu espacio, de verdad, es un gusto para mí poder compartir a través de tu canal con todas las personas que obviamente están interesadas en los emprendimientos, en los emprendedores, en todo este tema de revolución digital que estamos viviendo, sobre todo ahora en el mundo, ¿no? Sí, seguro que sí. Y ahora, más que nunca es importante en este proceso de digitalización que, como tú bien mencionas, y que estamos post-COVID recambiando nuestra forma de ver, cómo nos perciben de manera digital, y aquí tú que eres la experta nos irás dando luces de cómo deberíamos nosotros manejar justamente esa identidad, ese, aplica bien el concepto de moda en el tema corporativo, ya lo iremos viendo. Pero en todo caso, mi querida Michelle, quisiera que antes de entrar ya en detalle en la entrevista, que nos comentes quién es Michelle McCliff y a qué te dedicas. Bueno, sí, mi nombre corporativo, mi marca también personal es Michelle McCliff Fashion Consulting. Yo creé mi empresa realmente en el 2016. Yo tengo una amplia experiencia en todo lo que es trabajo con empresas y me he especializado en moda. Desde muy pequeña siempre viví una gran pasión por esto. No es un cliché como todo el mundo siempre a veces lo menciona, pero la verdad es que yo desde NIA siempre tuve esta conexión con el vestuario, con cómo se veían mis muñecas, con cómo lo que representaba, no sé, una zapata, una doctora, etc. Y siempre tuve una pasión muy grande por el vestuario. Fui creciendo y pues me involucré en muchas empresas, tanto nacionales como internacionales, para trabajar en lo que es el vestuario. Más allá de lo que sea la confección o lo que es realmente producir una tela, sino en los negocios de moda, que implican realmente muchísimas ramas. Esto va desde el nivel producción, el nivel compras, el nivel marketing, el nivel comercial, lo que es el retail, diferentes canales. Y la verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar con grandes empresas. Cada una me ha aportado diferentes sentidos y diferentes pistas de lo que es el mundo de la moda. La verdad es un mundo muy amplio. Es un mundo que no para. Todo el tiempo estás aprendiendo. Sin embargo, en cuanto a la imagen, que es también una rama donde incluso hace dos años me acabé de especializar en México, los códigos no van a cambiar. Los códigos son los mismos. Por eso es que, como me mencionabas, ¿qué pasa con la moda en una empresa? Pues el código es el mismo, a pesar de todo lo disruptivo y cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Que obviamente ya podemos adentrarnos mucho más en eso. Volviendo a quién es Michelle McCliff, yo brindo asesoría a personas y también empresas. Trabajo a nivel nacional e internacional. Pues obviamente ahora que todos estamos en nuestras casas, cuidándonos, que estamos en un proceso, viviendo un proceso mundial, obviamente sigo dando las consultorías y si es necesario, pues en un futuro volveremos a viajar, acercarnos, a volver a hacer este tipo de trabajos como, no sé, el Fashion Week, las ferias, las compras, otras cosas que son mucho más presenciales, ¿no? Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que el mundo digital nos puede brindar la oportunidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo y de seguir ampliando tanto conocimiento como negocios, ¿no? Entonces, eso. Claro que sí, por supuesto, por supuesto que sí. Y es un reto que tenemos de comenzar a transparentar todo lo que hacemos como empresa, desde nuestro portafolio de servicios, ¿no es cierto?, hasta pues la imagen como tal de la marca, ¿no? Tú has mencionado algunas cosas y en el tema de la imagen, tú dices, todas las empresas, independientemente los factores externos, el código no cambia. ¿A qué te refieres con el código? Sí, mira, la imagen, por ejemplo, la imagen que yo tengo de Katia, ya no es de Katia, es mía, ¿sí? Esto es súper importante entenderlo porque, por ejemplo, ya en psicología de la moda y psicología de la imagen, importa demasiado el contexto y el público, ¿sí? Para Katia puede ser que otra persona diga que es una persona totalmente recta, estricta, casual, formal. Sí, porque nosotros en esos 30 segundos que ya hice el escáner tuyo, ya me hago una idea de quién es Katia. Ese es el poder que tenemos con la imagen y eso es como subestimamos nosotros la imagen. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que los contextos, las culturas y la información es diferente en todos nuestros públicos. Por eso es que un traje militar es militar aquí, en Suiza, en Estados Unidos, en Colombia, en todo el mundo, ¿sí? Un, por ejemplo, todo lo que es religioso, tiene su código de vestuario y los códigos no cambian. Lo mismo pasa con el formalismo de un hombre. Se hablaba mucho hace dos años, que yo estuve trabajando mucho con un universo de vestuario masculino, del traje. El traje cumplió 200 años y el traje sigue siendo el uniforme formal del hombre. Se pone para la graduación, se pone para ir a buscar trabajo, se pone para casarse, se pone para un funeral. Entonces, esos códigos no se han perdido. Por ejemplo, ahora que estamos en ámbitos mucho más informales, ¿no? O en profesiones mucho más creativas. Se ha hablado mucho de la imagen de Zuckerberg o de Besos o de toda la gente que trabaja en Google, en Apple, etc. Y la verdad es que, exacto, lo vemos como un código informal. Sin embargo, cuando Mark Zuckerberg fue a su juicio, usó un traje. Entonces, ese tipo de cosas siguen enviando el mensaje de formalidad, de respeto, de limpieza. ¿Por qué? Porque nosotros a través de nuestra imagen seguimos enviando muchos mensajes que no hace falta que hablemos, que no tenemos el tiempo de hablarnos, que no, o sea, no puedo llegar y decirte, Cate, ¿cómo estás? Mira, a mí me gusta ser súper ordenada, me gusta el blanco y el negro, me gusta el rojo también. No, no tengo el tiempo de decirte, bueno, sí, en esto soy más flexible, en esto no, soy creativa, pero también soy súper, no tengo el tiempo de decirte, y bueno, mis valores son respeto. No, lo mismo pasa con una empresa. Lo mismo pasa con ciertas personas que están en rangos de liderazgo. Liderazgo igual, pulcritud, valores, de igual manera muchos códigos estrictos, ¿sí? Entonces, en uno de los, de anteriores entrevistas que me han hecho, yo menciono justamente estos estudios que se han hecho en la Universidad de Harvard, o en Pensilvania, o mucho en Estados Unidos, de que una persona muchas veces adopta el papel con el vestuario que le ponen, o con el vestuario que está, ¿sí? Lo que está pasando ahora, que toda la gente está en pijama y a veces no ve la oportunidad. Para abajo, ¿no? Exacto, exacto, de sentirse nuevamente dressed up, o sea, vestida, bien estructurada, o lo que pasa con una depresión. O sea, cuando estás deprimido, buscas tejidos incluso que están calientes, que te abrazan, que te apapachan, y la verdad es que es muy rígido y muy diferente este concepto de persona a persona, a pesar de que los códigos ya están establecidos. Qué interesante, mi querida Michelle, lo que nos comentas, ¿no? Cómo la imagen cuenta mucho, cómo la imagen depende, o los códigos, como mencionabas al inicio, ya son en el enfoque de la percepción que tiene la persona de lo que vio de la otra, ¿no es cierto? Así es. Y eso se queda ahí. Ahora, es de pronto mucho más fácil entender el tema de imagen, el tema de los códigos de manera personal. De pronto, por eso se entiende que cuando uno lanza un proyecto, a veces arrancar como marca personal va a ser más fácil, porque justamente eres tú como persona quien proyectas todo con tu vestuario, con tu forma de tu semblante, en fin, todo lo que se proyecta en la primera parte. Pero, ¿qué pasa con los códigos, o ya hablando de empresas, de marcas corporativas? ¿Qué tipo de códigos se ven ahí? ¿Qué es lo que más las marcas, ya hablando de marcas corporativas, deberían cuidar? Bueno, es súper importante que la marca, primero, lo que pasa, que yo siempre digo, cualquier persona, cualquier marca, cualquier empresa, el primer ejercicio yo creo que es ir hacia adentro. En vez de ver hacia afuera y tanta contaminación y tanta información, sobre todo ahora que vivimos en esta sociedad líquida, que la información nos llueve, o sea, nos abunda. Tú pones en internet una palabra y te saldrán 20,000 opciones y si tú tenías una idea de algo, te perdiste. Entonces, yo pienso que justamente también para crear una imagen personal o una imagen corporativa, primero tengo que hacerme el examen de saber quién soy, qué quiero representar, qué servicios brindo y qué quiero a mediano o a largo plazo con mi marca y mi empresa. Porque llega un punto también en el que una marca puede ir evolucionando. Hemos visto cambios de logo, cambios de branding, rebranding. Sin embargo, el ADN muchas veces no se pierde. O sea, podemos poner un ejemplo súper grande, o sea, Coca-Cola o, bueno, no estoy haciendo publicidad a nadie. O es solamente para que la gente un poco tenga ese concepto, ¿no? Sin embargo, a pesar de que puede cambiar la botella, puede cambiar las letras, puede cambiar la tipografía, puede cambiar mucho del exterior, el interior muchas veces no cambia, ¿sí? Puede haber un proceso muy abrupto para que una marca o una persona cambie internamente. Sin embargo, el ADN, los códigos, los valores y la esencia de la marca no va a cambiar. Entonces, eso es importante tenerlo súper claro al momento de hacer una imagen corporativa o una imagen personal. Vernos al espejo, hacer el ejercicio de saber quiénes somos, qué estamos representando. Y algo muy importante, que incluso a mí me ha pasado personalmente, que es la audiencia, el público. ¿Quién me está viendo? ¿Quién está recibiendo mi mensaje? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo me ve? ¿Por qué? Porque no todos, como te decía, tenemos la misma información. Entonces, no es lo mismo que yo me vista para ir a un Fashion Week en Rusia, que me vista para ir a un desfile de moda en Perú. ¿O no es lo mismo que me vista para ir aquí a una entrevista de trabajo que me vista para ir a dar una conferencia en China? No lo sé. Sin embargo, ¿ves? Los códigos tal vez siguen siendo los mismos. Entonces, llega un punto en el que hay un equilibrio y mi imagen puede representar mi forma de ser a través de diferentes culturas y a través de diferentes statements o declaraciones de moda que yo haga. En cuanto a las empresas, es súper importante que la empresa sí tenga un cuidado, ¿sí? Del uniforme, de las personas que están trabajando con ellas, de cómo se manejan, de cómo se expresan. Porque aparte la imagen no es solo que me pongo. Mucha gente también lo confunde con eso. O sea, ¿qué estoy puesta y cuál es mi imagen? Y solamente la imagen y una imagen muy trabajada. Sin embargo, hay otros conceptos como expresión corporal, expresión facial, comportamiento, amabilidad. Es como ahora. Hay que aprender a sonreír con los ojos, con las cejas. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos. Incluso ahora con la máscara, nosotros tenemos una investigación muy fuerte que estuve trabajando con una agencia de Nueva York, que es cómo ahora no tenemos incluso esa amabilidad a través del rostro. Porque tú sientes. Tú al ver la expresión facial de alguien, tú sabes cuándo está bien, cuándo está mal, cuándo está enojado. Un poco. Porque hay personas como a mí que se nos nota cuando algo te molesta. Como a mí, sí, la verdad. Pero, por ejemplo, ahora que estás cubierto, tiene varias connotaciones estar cubierto. ¿Por qué? Porque ahora es impersonal. O sea, si ya estábamos con el tema del celular, ahora con la máscara es mucho más lejano, distante, impersonal. Entonces, va a costar mucho más crear empatía entre las personas. Y también porque nos genera desconfianza. Una máscara te genera desconfianza, miedo, no sabes. Yo, igual, en otra entrevista lo mencionaba. Es como los colores, ¿no? O sea, tú cuando no ves, por ejemplo, la parte blanca de un ojo, tienes miedo, te asustas. Es como una serpiente, por ejemplo, no tiene esa parte blanca. Entonces, los colores también nos afectan. Justamente la percepción de los entornos también nos afecta. Entonces, son muchas cosas que realmente hay que tener en cuenta y que ahora las empresas tienen que cuidar. Porque, igual, ante la imagen estará el cuidado, la salud. O sea, tendrán que buscar la manera correcta de incluso manejar estos códigos, pero también todo lo que es salubridad y preservar la salud, ¿no? Que es ahorita nuestra misión, creo, de todos a nivel personal y corporativo. Claro, por supuesto que sí. Qué valioso, mi querida Michelle, lo que nos estás comentando. Cómo el reto que tenemos ahora, de pronto, con el tema de la mascarilla, con el tema de que hay menos contacto físico y que más va a ser el tema digital. El tema de generar una empatía con nuestros prospectos, nuestros clientes, nuestros colaboradores, va a ser un poco a cuestas, ¿no es cierto? Dentro de este contexto que me parece muy importante lo que has enmarcado en esto último, ¿qué consejos nos darías para mejorar justamente nuestra presencia? Si estamos hablando de, ya sabes que ahora todas las marcas, sean personales, corporativas, están volcadas en redes sociales y en todas las plataformas digitales donde está su nicho de mercado para atraerlos, ¿no es cierto? Llevarlos a su página web, dar a conocer su portafolio de servicios. Siendo que este proceso, que es más digital, que por el tema incluso de un acercamiento físico, hay que estar con la mascarilla y todo. Entonces, el tema comienza a cambiar, la estructura cambia. Entonces, ¿cómo podemos gestionar mejor estos códigos para mantener esta empatía, tanto en la parte digital como en la parte física, ¿no? Dito, estamos con la máscara, ya no me ves si estoy sonriendo, solo me van a ver las cejas. O sea, ¿cómo hago, no? ¿Cómo yo manejo ahora? ¿Qué tips nos podrías dar, tanto para manejarlo, por ejemplo, en redes y en nuestra página web, que yo como consultor en cambio de marketing digital siempre diré, si alguien quiere crecer sostenidamente en el mundo digital, es su página web. ¿Cómo podemos eso, cómo podemos volcar tanta la identidad, estos códigos que debemos de tenerlos claros, plasmarlos en redes sociales, en página web? Bueno, primeramente, el tema de que ahora que estamos en el nuevo normal, que se lo ha llamado globalmente, tener muy claro que tenemos que estar capacitados. El miedo no ha desaparecido. Creo que el miedo es una de las sensaciones y las emociones generalizadas en todo el mundo, en todas las personas. O sea, si alguien viene y te dice, no, no pasa nada, pues no sé en qué mundo estará viviendo porque no es la realidad. No solo estamos cubiertos, sino que también el contacto físico ya no existe. Entonces, también el poder de un abrazo, el poder de un estrechón de manos, que al hacer negocio siempre era como importante, ya no existe. O no se puede dar y no se debería dar, justamente. O sea, mientras tengamos una solución activa y justamente que pueda desarrollarse de manera colectiva, o sea, todos somos un eminente problema y todos somos un riesgo. Entonces, las empresas tienen que estar muy seguras de sus códigos de apertura y de cómo van a ayudar a que los procesos sean lo más fácil y llevaderos. Pero como te digo, la salud es lo más importante. Entonces, tendrán que tener unos códigos muy importantes en cuanto a uso de guantes, no manejo de perillas, no contacto físico, no contacto incluso cercano con las personas. Mientras más digital esté todo, pues mejor será. Sin embargo, también se ha visto mucho que, por ejemplo, muchas empresas se volcaron en el sector textil a hacer material de uso quirúrgico, material sanitario, que mascarillas, bueno, también como todo, como todo con marca, como todo con marketing, también se puede posicionar de esa manera. Muchas marcas lo que han hecho es generar sus mascarillas o sus protectores personalizados, donde también han puesto el posicionamiento de su marca en la mascarilla, ¿no? Y también ha habido una gran oferta de mascarillas. Entonces, es la mascarilla que me protege, la mascarilla que estéticamente me hace ver bien, la mascarilla que es cómoda, la que no me lastima, los guantes también. Entonces, yo creo que como recomendación podría decir que la marca puede aprovechar toda crisis, como todos y como todos podemos aprovechar toda crisis, e incluso generar un posicionamiento de marca a través de estos artículos que ahora forman parte del dress code y del uniforme que también tenemos tanto las personas cuando salimos como las marcas cuando están presentes afuera, ¿no? Como parte de los servicios, muchas marcas también. Tú vas a su empresa y te dan los guantes personalizados con la marca o te dan la máscara con la marca. Y eso va generando también una empatía y un posicionamiento a través de un artículo que ahora, como te digo, forma parte del dress code. No sabemos hasta cuándo, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos cómo igual la tecnología irá haciendo sus avances, porque hay ahora incluso cascos, hay impermeables, hay una variedad que te juro tendremos que hacer otro programa para contarte todo lo que se está haciendo en cuanto a innovación tecnológica y también textil, que incluso hay mascarillas inteligentes que sienten si ya tienes demasiado calor y te bajan la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, realmente... Pero estas se están desarrollando, perdón que te corte, estas mascarillas que me parece interesante, claro, es tecnología en la tela, ¿no es cierto? Tecnología en la tela, correcto. ¿Esto se maneja acá en el Ecuador? En el Ecuador, no. La verdad, como te digo, yo formo parte de una agencia en Nueva York donde tengo la oportunidad de dialogar y de investigar también mucho acerca de las últimas tecnologías y las últimas tendencias de lo que está pasando tanto en textiles, en maquinaria, en negocios de moda y también en tendencias, tendencias de moda, ¿no? O sea, es como ya sales a la calle y ya empiezas a ver tendencias de moda post-COVID o COVID. ¿Por qué? Porque incluso antes hubo muchos diseñadores que ya tenían colecciones donde se usaba la máscara. Porque eso te digo, la máscara no es algo nuevo, la máscara tiene una evolución. O sea, igual cuando tuvimos la peste negra o cuando tuvimos justamente la gripe española, se usó máscara durante dos años. O sea, la gripe española duró dos años y durante ese tiempo la gente usó máscara en todos sus entornos. Entonces, la verdad, si remontamos un poco a la historia, el uso de la máscara no es nuevo. Sin embargo, a nosotros se nos hace nuevo. A nuestra generación se nos hace nuevo porque es una nueva normativa y realidad que nos sirve para protegernos. Yo creo que ese tipo de tecnologías, por el costo que tienen, lo van a implementar ciertas marcas, sobre todo marcas de deportes, porque ellos son los que han innovado para poder generar este tipo de protecciones a la gente que realmente es de alto nivel que, imagínate, seis meses de estar sin entrenar cuando eres un competidor olímpico es algo grave, muy grave. ¿Por qué? Porque de eso viven, de eso hacen y realmente han buscado alternativas también para poder acceder también a espacios abiertos con la protección. Sin embargo, tú sabes, todos hemos usado la mascarilla, sales y tal vez ya no caminaste o ya no corriste en cierto tiempo, te falta el aire, empieza la sudoración, puedes lastimar, te tienes que llevar las manos a la cara. Entonces es justamente lo que hay que evitar. De igual manera, esto en los entornos laborales también se ha visto que se desarrolla un uniforme y que la misma empresa ha hecho una inversión justamente para darle ese uniforme acorde con la máscara, ¿no? Entonces también existe eso. O sea, también lo hemos visto en muchas estructuras como los reinados donde tu máscara está acorde con tu dress code. O sea, si tu traje es vino, pues tu máscara es vino. Si tu traje es verde, o tiene verde. O también ya todo el tema de diseño, flores. Y aquí ya viene un desarrollo también de creatividad, de que claro, o sea, tú pones do it yourself, COVID mask en YouTube y te van a salir 20 mil formas de hacer la máscara. Entonces, viene la máscara de diseño porque pues ya habrá un statement con la máscara donde también te estoy diciendo quién soy. O sea, si estoy con una máscara y estoy con el protector y estoy diciendo, hola, soy alguien que trabaja en salud porque estoy totalmente cubierto con todas las seguridades posibles. Si soy una persona un poco más casual o formal o que realmente solo se preocupa por la salud, pues voy a estar con la máscara convencional o con la máscara que está regulada y voy a poder acceder también a los diferentes espacios. Sí, pero si ya soy un adolescente que está moviéndome tanto en todos los espacios y todo, ya ves con apliques, con frases, con letras, con colores, con diferentes cosas. Entonces, ahí también vamos hablando mucho de lo que es imagen, ¿no? O sea, como te decía, debe prevalecer en este momento la seguridad y la salud ante todo en este retorno a espacios abiertos. Sí, claro que sí. Y con eso nos quedamos, ¿no? Que debemos seguirnos cuidando, debemos ser responsables desde el tema empresarial, cómo cuidamos a nuestra gente, a nuestros clientes y aprovechamos de este entorno para generar marca. Me pareció interesante este enfoque de todo el material de bioseguridad que puede ir alineado justamente con un nuevo mensaje de responsabilidad de la empresa para de pronto regalar a sus clientes o que toda su gente vaya vistiendo en base a esa nueva imagen que proyecta con los nuevos utensilios que necesitamos utilizar. Me ha parecido genial esto. Mi querida Michelle, agradecerte por el tiempo. Este siempre se nos queda corto. Tenemos tantas preguntas que quedan pendientes. Pero en todo caso, ¿dónde te podemos encontrar? La querida de personas o empresas que quieran de pronto tener un poco más el detalle de cómo manejar su imagen, el tema de su moda como tal, sentirse y proyectar justamente lo que ellos desean de manera correcta. ¿Dónde te podemos encontrar? Sitio web y esas cosillas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Katia. Bueno, como última recomendación, me gustaría cerrar esto con el tema de que yo creo que después de tres meses de confinamiento obligatorio, tanto en el país como en otros lugares, bueno, son seis meses realmente donde hemos vivido esta transformación mundial. Yo creo que la gente se ha ido adoptando mucho más. Creo que la gente incluso ha aprendido a vivir, a convivir en sus espacios, en su casa, con sus entornos. Creo que mucha gente se dio el tiempo de hacer el doctor closet, que es limpiar justamente tu closet, sacar lo que te sirve, lo que no te sirve, hacer una evaluación de quién es, de cómo se siente. Y creo que también ha sido una oportunidad para darse cuenta cuál es el poder incluso de la ropa, porque en un día deprimido tú te puedes bañar, acicalar, arreglar, para los hombres hacer la barba, para las mujeres regresar a la peluquería, etcétera. Vestirte con prendas que te gustan, que te hacen sentir bien, que son cómodas, y hay un cambio psicológicamente, emocionalmente. Hay una esperanza, hay un sentimiento de sentirse bien a través también del vestuario. Entonces es un efecto inverso. Muchos decimos, trabaja internamente para que lo puedas proyectar, o a veces esta cápsula de trabaja externamente, o sea, dónde está tu entorno, pon todo en tu lugar, arregla tu vida externamente y ponte guapo, y todo también se va arreglando por dentro. Entonces solamente eso que yo creo que todos ya lo hemos vivido, todos ya vivimos esta evolución, y creo que también ya es tiempo de tener las seguridades en otros sentidos para salir. Usar manga larga, estar con prendas cómodas, también un tema de los tejidos, o sea, si salgo con lanas, la lana no es tan práctica, algo de poliéster, algo que no se arrugue. Siempre buscando la practicidad, pero también la seguridad, ¿no? En cuanto a mí, ¿dónde me pueden localizar? Bueno, yo trabajo mucho con LinkedIn. Estoy como Michelle McLean, Fashion Consulting. Yo también trabajo ahora, bueno, estaba manejando un número internacional, sin embargo, ahora yo voy a actualizar mi número de contacto en mi LinkedIn, que justamente es una línea nueva que tengo. También por mail, michellemacliff.com. Tengo una página Wix también, michellemacliff.wix. No estaba manejando otras redes sociales, sin embargo, tengo un libro que se va a promocionar, espero para fin de año, porque sí, porque la verdad es que para enero tenía planeado ya lanzarlo, pero pasaron ciertas cosas y con esto decidí aplazarlo. Entonces, ¿de qué trata el libro? El libro justamente se llama El Poder de tu Imagen. Habla de todo lo que es nuestra imagen, cómo potenciarlas. Tengo un capítulo donde solamente son ciertos cuestionarios y un proceso de autoevaluación, pero hay mucha información donde viene un autodescubrimiento de la persona a través de su imagen y de lo que proyecta y de lo que puede llegar a ser. Entonces, también, bueno, me plantearon ahora que lo maneje como e-book, sin embargo, realmente era algo importante para mí desarrollarlo como un material de estudio, un material de trabajo, que incluso en el diseño del libro yo me demoré mucho para que ahí puedan tener una especie de diario para desarrollar la imagen. Entonces, ha sido un proceso, pero bueno, eso es como un poco contándoles y adelantándoles una pastilla. ¡Genial! ¡Genial! Me parece excelente. Si es que ya lo lanzas, pues, invitada acá al podcast, que nos cuentes más de tu libro o que la gente pueda acceder, con todo gusto las puertas abiertas para el podcast, mi querida Michelle. Muchas gracias, Katia. Claro que sí, no. A ti, muchas gracias. Van a quedar en las notas del programa y te voy a pedir, mi querida Michelle, que me mandes todos los enlaces que quieras que adjunte en las notas del programa para que las personas que quieran contactar contigo, pues, entren sin ningún problema. En todo caso, nuevamente, agradecerte por estos valiosos conocimientos. Lo importante de manejar justamente nuestra identidad, nuestra marca, el sabernos proyectar bien, porque yo creo que esto es importante, ¿no? Como hay una frase y como arranqué yo diciendo, como te ven, te tratan, ¿no es cierto? Si es que nosotros proyectamos y justamente algo que me parece interesante, esa introspección súper importante que yo quiero hacer con mi vida, si es que quiero proyectarme como marca personal, marca corporativa, las empresas que quieren proyectar, hacer esa introspección sumamente válida para qué quiero ser útil, cómo va a aportar mi portafolio de servicios a estas empresas y dentro de este contexto desarrollar toda esa identidad, pues, está genial. Realmente muy, muy interesante. Gracias, mi querida Michelle. Nuevamente, invitarte, pues, si decides en algún momento lanzar el libro que también lo puedas contar aquí, sería un placer. En todo caso, palabras finales tuyas. Muchas gracias, Katia. De verdad, para mí es un gusto que me abras las puertas de tu canal, que me abras las puertas de tu audiencia para poder compartir parte de mi conocimiento. Sí, pues, sí, como te ven, te tratan, la imagen no es reemplazable, pero no se olviden de trabajar internamente. El trabajo interno es súper fuerte, nunca se acaba. El trabajo de las empresas también. Las empresas igual, somos personas, las personas somos empresas. Entonces, todo esto son códigos y son, como te decía, parte de una estructura que no va a desaparecer. Puede haber hasta lo que ahora nos ha pasado, que nadie lo esperaba, pero esos códigos, esos lineamientos, el poder de una marca, el poder de la expresión, el poder de una imagen realmente no va a desaparecer. Les agradezco muchísimo. Ha sido un gusto para mí poder compartir parte de quien soy y de mi conocimiento. Gracias. El gusto todo nuestro, mi querida Michelle. Y también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, ya saben ustedes, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de audio y en formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya sabes, dentro de katiaman.com, echarle un vistazo porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de marketing y ventas. No se lo pueden perder. Un abrazo. Chao. Chao, mi querida Michelle. Gracias. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Chao.